No sé si va a dar entero o no, lo que dé dio. Menos 2 sextos igual a 3 menos 2X partido... Vamos a poner en vez de 2X, 3X partido 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aunque parezca una chorradita, poner un 1 aquí. Luego hago el mínimo común múltiplo de 3, 6, 2, el 1 no lo pongo, que es 6. Bien, y ahora multiplico cada término por 6. Podéis llamarle cada fracción, cada... Entonces cuando es X, ¿qué se queda con X, no? Se queda tal y como está. Pongo lo mismo y le pongo un 6 delante a cada uno multiplicando. Y ahora, ¿qué hago, Lorena? Muy bien. 6 entre 3, 2 por X, 2X. Menos 6 entre 6, 1 por 2, 2. Igual a 6 entre 1, 6 por 3, 18. Menos 6 entre 2, 3 por 3X, 9X. Y ya no tengo denominadores. Traspongo y me queda 2X más 9X igual a 18 más 2. Esto es 11X y esto es 20. Así que me queda 20 partido 11. Si dieran números normalitos, yo lo haría. De otra manera, pero como no quedan números normalitos, pues nada. Y ahora voy a hacer el más difícil que hay en el libro, ¿vale? De esta página. Y luego voy a seguir con la siguiente página. El más difícil que hay en este libro, que se supone que marca el nivel que tenéis que tener. Es este. Así que... Voy a hacerlo tal y como he hecho los demás. Y vais a ver que es muy fácil. Aquí pongo un 1. Hago el mínimo común múltiplo de 4, 10, 5 y 2. ¿Qué es? Muy bien. 20. Ahora multiplico. Cada fracción por 20. Yo la escribo. Y luego pongo el 20 delante. Está muy bien verme a mí hacerlo y que os enteréis. Pero la única manera de que vosotros aprendáis a hacerlo es que vosotros practiquéis. No hay ningún truco. Practicar, practicar y practicar. Que nos equivocamos. Seguir adelante. Ahora. Sigo. 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 Y ahora tienes que dividirlo. 20 entre 1, 20 por x, 20x. Menos 20 entre 4, 5 por 3x, 15x. Más 20 entre 10, 2 por 1, 2. 20 entre 5, 4. Por 4x, 16x. Y 20 entre 2, 10. Por x, 10x. Y ya ha llegado algo que sé hacer. Me queda 20x menos 15x. Transpongo estos dos. Menos 16x más 10x. Igual a menos 2. Porque he transpuesto el 2. 20 menos 15, 5. 5, 5 menos 16, menos 11, menos x. Menos 1x, que es menos x. Y menos x igual a menos 2. ¿Qué hago? Le doy la vuelta. Menos x pasa aquí x y menos 2 pasa aquí 2. Me queda x igual a 2. Otra manera es cambiar el signo de menos x. Cambio el signo de los dos. Me queda lo mismo. A mí esta operación me gusta más. Porque muestra la única regla que tenéis que seguir en todas las ecuaciones. Que es que podéis hacer lo mismo en los dos miembros. Ahora, mezclados con paréntesis. Vamos a hacer unos mezcladitos.